Un poco así Este Me pasa Me pasa algo con este chaval Tiene cara de tener Entre 10 A 89 años No No, no os pasa Ya, pero yo al menos mentalmente Solo Bueno Mételo un tiro No Que encima es menor No puedo Le puedo asustar Pero no lo puedo matar Recuerda No, no se puede No se puede Sí, pero que queremos ser buena gente Coño Y todos esos NPC Si los matas Ya no siguen su historia Si no los matas Siguen su historia Entonces La próxima vez que lo encontremos Sabes Me, 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 me Me, 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 me Ya ¡Gah! ¡Hey, you sit down and shut your mouth! ¡Keep clear of the wagon, sir! ¡K, cool! ¡Ah! Son de mierda! ¡Quiet! ¡You ain't going nowhere! ¡I'll kill all of you! ¡Just shut up, that bitch! ¡Yup! ¡Sí! ¡No me acordaba yo del comando del miimiimiimi! Ostia, que raro, lo voy poniendo comandos. y creo que faltan comandos por poner no lo se los pongo muy rara vez pero los pongo ese no lo pusimos nosotros no? si no vaca voy 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 yo, osea yo no pongo nada, los comandos son totalmente vuestros también un poco la gracia así que, ¿estás ahí? Mr. Morgan ¿Cómo estás? indigestible, apparently aside from that, muy bien ¿Cómo está el proyecto? bueno, esto es Dios's país y yo soy su servidor aunque quizás no su más talento yo he tratado de capturar la gracia de los huesos aquí por semanas solo los pongo no me ah ah, eso es un peinito es un peinito me lo sé bien, hermoso no viene de mi por supuesto me puede sentir mi estupidez ¿cómo le pongo a pasar? eso puede ayudar ¿podrías que te preocupes? me siento como un maldito claro, espera aquí Atleast this time I doubt I'll get eaten. That's cool. Much appreciated, you know. Ya. Vale. caballos 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 Abingersse ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Quieres que tu agresa tomado? ¡Vamos! 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 ¡Tengo! ¡Tengo! ¡Sí! ¡Eres un genio! ¡No, pero puedo cobrar un hilo. ¡Vamos! 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 ¿Cómo ven las fotos? ¡Oh, genial! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una pintura de los luchos! ¡Vamos! ¡Para que nos asusten. ¡Vamos! 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 ¡¡Abrahan! Sí. ¡Hacenme ahí! ¡Un hilo biólogo es una vieja diferente a su hermano domesticado! ¡Vamos! 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 ¡Sí! Ese minijuego no me gusta No pilla de camino Si pilla de camino No pilla de camino Y mira que me hace la canción ¿Sabes? La típica canción ¿Sabes? Pero es que No quiero Si ya con mando me costaba No quiero pensar con teclado ¿Sabes? Y cada vez más rápido A ver Todo el mundo que conoce la canción Conoce el juego Si no conoces el juego No conoces la canción Claro, o sea Tienes que saber El juego del cuchillo Si no sabes el juego del cuchillo No conoces la canción Porque es Una canción Hecho Para ese juego Porque es Na-na-na-na-na-na-na-na Claro. Voy. Sé que canción es. Vale. Pues entonces ya está. Es que ya te digo. No todo el mundo la conoce por eso. Porque. O sea. No todo el mundo le interesa. ¿Sabes? Ya no gotea. Bueno. Es que no es tu trabajo. Ah, quieto, Arthur. Yeah, your job's starting the fights, you ain't winning them I can scrap Arthur, I'm just no good at homework I can see Besides, what do you care Englishman? You've got no time for me, I tried to find your work But then you're off cutting jobs with other folks And your boy Sean doesn't get a look in Guess I don't want to get shot, that's all Yeah, you're a real fucking funny shit Arthur Morgan, eh? Real fucking funny Calm down You better sleep with your eyes open Yeah, well you're gonna sleep with your chest open if you ain't careful boy I love you Arthur Morgan I love you Come on, take a shot Come on, take your best shot, please, eh? Grow up Let me come on to raid, witches Raid? Don't be playing coy with me, son It's unbecoming That bloody train you and him has set up What you're doing out here, you're going to need guns You're going to need men Oh, that So Marston told you, it ain't a big show I need calmness If I take you, I might as well bring Macca along Compare me to that oily turd again You're a dead man Fair enough Anyway, Arthur, what's your problem with me? In fact, don't tell me I already know You are threatened by me Threatened by you? Yeah, my youthful vigor It intimidates you Does it? It's a story as old as the hills The changing of the guards The fading of the light You're toast, old man Okay And what are you? I'm the future In all its glory Well, good luck Good luck and shut up I want to get some rest before nightfall What are you doing here, kid? I'm coming, John I'm the job I said you weren't coming Yeah, well, Arthur says I am And it's his party, boy So come on, let's go Me and the big cheeses Love it Can't wait to slit some bastard's throat You sure about this? Okay, sir Are we ready? Yeah Train's due through tonight All right, then It's on Charles I'm ready Gentlemen Let's go earn some money Yeah Hey All the horses untethered? Think so Good This should follow on behind us You find a good spot, Wolfman? Yeah Follow the trail southwest There's a spot that's remote, but she'd still give them enough time to spot the oil wagon They see this block in the tracks, they'll stop soon enough Apparently, picks up a new team of guards at the state line, so Shouldn't be too much in the way of guns to deal with See? This is what I mean I disappear for a couple of weeks and you cook me out of all the action Just the action that requires a brain Ha 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 Ah, you're a funny fella, John Marsden They're my folks, eh? You had your feet up the whole time playing sick And fondling that new scar Like you're gonna buy a breakfast in the morning You don't know what you're talking about Stay close on this Wouldn't want you getting scratched by a squirrel or something Bear left here Towards roads It's all back to what I was talking about That could put you out of commission for the rest of the year Why do you have to speak so much? It's... Sessing Plus, I've still got some blood in me veins You old bastards have forgotten how to live I blame you two for rescuing them Far too much trouble for what we got out of it Yeah, takes a whole army of bounty hunters to bring in Sean McGuire And look at me now In the gutter seat Back in business, boys You know, my dad always used to say Not a dad, please Not this again Fine, damn you three Sulky, angry, scarface Can't you go any faster Three barrel of laughs Yeah So, we blocked the tracks with the wagon then jumping That's the plan Pretty much Charles, you deal with the engineer John, secure the passenger car fast Here's good Stop the wagon over the tracks Remember, these are innocent folks We handle this right Nobody... Mr. Marston Mr. Smith Mr. McGuire Get over there When she slows Order And you I'm gonna make sure she slows Let's do or die with you I like it Get moving Here she comes C- I'm gonna make sure she lands I would make sure she's on a one Yeah I love you I love you I love you And that's what I was I love you I love you I love you I love you You love you And THAT ключ ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Voy a ir a bordo. Hacemos eso rápido y nos acompañe ahí. ¡Vámonos! ¡Vámonos ahí! ¡Hey! ¡Master! ¡All you on, Captain! ¡Vámonos adelante! ¡All I on in the air! ¡Just give it to him, Thomas! ¡Please! ¡Okey! ¡Okey! ¡In the back! ¡Everything we got! ¡Keep it coming! ¡Don't be shy! ¡People and you make me sick! ¡These two seem to think we're playing games! ¡I want to... ¡Gaddammit! ¡Sick is better than that, lady! ¡And I'll be through my goddamn patience! ¡Let's just do what he says so this can be over! Ladies and gentlemen, this is a robbery! ¡Let's make this quick! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Crees que podrías ayudar a una señora? Mi hueso se murió y me murió, me puso mi ancho algo fierce. ¿Crees que podrías darme una ruta? ¡Sí, claro! ¡Papá! ¡Oh, gracias, señor! ¿Sabes de Rancho Emerald? ¿Me ha llevado allí? ¡Gracias! ¡Feliz que me fui a ti! ¡Ha! ¡Hace que me levanté ese hueso! ¡Hace que me levanté desde que era solo una fuga! ¡Ah! ¡Losin' a hueso es difícil! ¡Es difícil escuchar eso! ¡Sí, ese hueso lo hizo por mí! ¡Bes mejor que mi esposa, truth be told! ¡Ese hueso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! No tomé nada de nada, ni de nadie. Había uno de esos chicos de montaña que me llevara una arma de mi una vez. Estaba rodeando cerca de la Dakota y estaba parado por una buena, calma. Debería haber quedado, pero me desperté y encontré algún pedazo de trabajo que me puso una arma de la ropa en mi. Bueno, él se puso y yo creo que ha hecho algún tipo de ruido, porque la siguiente cosa que yo sé, Biscuit había limpiado su ojo de la boca. Kicked his heart.